Areopago Radio informa Locatarios del mercado de Pichucalco expresaron su repudio en contra de la delegada regional de economía Delia Ramos Romeo, a quien acusan de corrupta y arbitraria. Los inconformes, representados por Olga Domínguez, mismos que forman parte de la Unión de Locatarios Ambulantes de Pichucalco, recorrieron las calles principales del municipio lanzando consignas contra los abusos de los que han sido víctimas que sufren constantemente amenazas de desalojo. La manifestación pacífica concluyó con un mitin frente a la delegación de la Secretaría de Economía, pero se enteraron que la delegada Delia Ramos no se encontraba en el lugar, de tal manera que los inconformes fueron atendidos por otro funcionario de esa oficina. Sin llegar a acuerdos concretos, fue lo que exigieron la intervención del gobernador.